Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una pulsera de gomitas Quadfish lana, con dos tenedores. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales. 14 gomas rojas, 13 lilas, 13 azules, 13 verdes, 13 amarillas, 13 naranjas, un clip en forma de S, un ganchito de los que vienen en las bolsas de las gomitas, si no tenéis este podéis utilizar el que queráis, y por supuesto nuestro telar de dos tenedores. Empezamos. Lo primero que voy a hacer es coger una goma roja, la voy a poner en las 4 puntas de un tenedor, voy a dar vuelta en forma de 8 y la voy a pasar otra vez por las 4 puntas del tenedor, que quede con dos vueltas la goma. Ahora cojo una goma lila y la pongo en las 2 puntas de la izquierda del tenedor y en las 2 puntas del otro lado del otro tenedor. Agarro por aquí dentro, por la goma que está hacia el medio, por la parte de la goma que está hacia el medio, estiro, doy vuelta en forma de 8 y la pongo en las 2 puntas de la derecha del tenedor de delante y en las 2 puntas del otro lado del otro tenedor, que nos queden de esta manera. Esta forma tiene que quedar. Cojo el gancho y saco la goma roja con las 2 vueltas por encima y que quede ahí agarrando. Cojo el siguiente color, vosotros el que queráis, yo voy a coger el azul y voy a poner también igual que la lila, exactamente igual en las 2 puntas de la izquierda. En las 2 puntas del otro lado, cojo por la parte de la goma que está en el medio, hacia la derecha, estiro, doy vuelta en forma de 8 y la pongo en las 2 puntas de la derecha de los dos tenedores, que nos quede siempre esta forma. Otra goma. Voy a coger la verde y voy a ponerla en las 2 puntas de la izquierda, en las 2 puntas del otro lado, agarro por aquí por el medio la goma hacia la derecha, estiro, doy vuelta en forma de 8 y la pongo en las 2 puntas del otro lado. Y la coloco en las 2 puntas de la derecha, de un tenedor y de otro tenedor. De la misma manera, siempre las vamos a poner así, todo el rato. Y vamos a ir sacando la de debajo. Ahora voy a sacar la lila de la derecha, de la izquierda, doy vuelta y saco la lila de la derecha y de la izquierda. Y cojo el siguiente color. En este caso voy a coger el amarillo. Y lo pongo exactamente igual. Siempre de la misma manera. Tiene que quedar esta forma. Y voy sacando la goma de debajo. Ahora sería, en este caso, lazo. Y siempre nos quedan dos gomas en el tenedor. Así. Siguiente color. Yo voy a coger naranja, hago exactamente igual y ya veis que todo el rato voy a hacer lo mismo. Lo saco la de debajo. Y esto es todo el rato así, hasta que tengamos la pulsera a la medida que queremos. Y esto siempre tened cuidado de que esté colocado, que no se os haga así, se os cruce las gomas que queden siempre así bien puestas. Y ahora voy a poner el rojo otra vez. Voy a empezar de nuevo con los colores. Lo saco rojo, luego lila, luego azul, luego verde, amarillo, naranja. Así hago una combinación de colores y pongo siempre la misma combinación o serie de colores. Bueno, esto como todo el rato es igual, ya no lo explico. He estado el rato. Haced los mismos pasos. Y cuando la tengáis un poquito larga, lo que tenéis que hacer, voy a ver si ya la tengo. Simplemente larga, sacarla por un lado, por aquí por ejemplo, e ir estirando. Según la vais haciendo, vais estirando así. Para que se vaya poniendo bien. Cuando la estés haciendo queda muy ancha, pero luego hay que estirarla para que quede más estrecha y que os quede ir comprobando la largura a la que os va quedando, según vais haciendo esto. Ahora pondría azul. Y bueno, como mucha gente me pide que no corte los vídeos, aunque es todo el rato igual, pues yo voy a seguir haciendo la pulsera ya sin explicaciones. Y lo dejo aquí con música mientras la voy haciendo. Y si no queréis ver cómo la hago todo el vídeo, pues le dais pa'lante. Y cuando acabéis, pues ya veis cómo la termino, pa' cerrar. Os dejo con la música ahora. Os dejo con la música. 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 ¡Suscríbete! 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 Una vez que ya la tenéis a la medida que queréis, tened cuidado de ir estirando esto, porque luego, si no lo estiráis, luego os va a quedar muy grande. Según lo vais haciendo, lo estiráis para estar seguros de que es la medida, la largura que necesitáis. Porque luego se da de sí, si no lo hacéis y os quedará grande. Entonces, vamos a comprobar que ya nos llega bien a la muñeca y que no nos aprieta. Así. Y cuando ya la tenéis a la medida que queréis, nos quedan aquí dos gomas, pues vamos a sacar la que está debajo. Con el tenedor y en el otro tenedor. Dejamos solo la que está arriba. Y juntamos las dos gomas, la de la derecha con la de la izquierda, con un tenedor y otro tenedor. Y aquí le hemos puesto las dos a la derecha de este tenedor, aquí a la izquierda. Para que queden igual. Ahora, voy a escoger otra goma más, una roja por ejemplo. Así, voy a sacar la otra de debajo. Y voy a coger la goma roja de este tenedor, la saco y la saco también del otro tenedor y la cojo con el gancho. Ahora, cojo un clip en forma de S y voy a enganchar por los dos lados la goma roja. Así, saco del gancho, voy al otro tenedor y agarro por la otra goma con dos de vuelta que puse al principio, por el otro lado del clip. Así. Y ya tendríamos terminada la pulsera, así nos quedaría. Vamos a ver como queda puesta la muñeca. Y así nos quedaría nuestra pulsera. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima. Hola, ¿te gustó el vídeo? Pues tienes muchos vídeos como este en mi canal Manualidades de Olga. Suscríbete. Es gratis y podrás estar enterado de los últimos vídeos que suban. Compártelo con tus amigos en las redes sociales. Déjame tus comentarios y vuelve a visitar mi canal cuando quieras. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!